El pan no es malo, el pan es bueno, al punto que me compré una bolsa de pan. Y recuerden ustedes que Jesucristo comía pan y que nos dijo, tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de los pecados. Eso me dijo un paciente en el momento que llegó al consultorio. Cuando me dijo todo eso, tomé un respiro, guardé silencio y le dije lo siguiente. Cuando Jesús comía pan, estos eran los ingredientes. Tomaban trigo o cebada, la apangaban, le echaban agua, lo ponían en reposo y al día siguiente hacían el pan. Pero ahora, este pan que tú te comes tiene lo siguiente. Número 1, harina de trigo. Es blanquita porque requiere tratamiento con sustancias químicas. Número 2, azúcar. Por eso el pan tiene un sabor tan rico y es casi adictivo. Número 3, aceites, vegetales, industrializados, hidrogenados, ultrainflamatorios. Número 4, algunos utilizan mantequilla. Número 5, le adicionan leche. Número 6, a algunos panes les ponen huevo. Y número 7, levaduras. Si ustedes comparan el pan que comía Jesús con el pan que preparamos ahora, son dos cosas totalmente distintas. Es posible que este pan que te esté comiendo es el que te mantenga inflamada y que probablemente todos los días después de comerla se te inflame el estómago, tengas muchos peos, muchos eructos y que tu digestión no esté funcionando bien. Este pan de ahora es totalmente distinto al que comía Jesús.